Hola, buenos días. Mi nombre es Lina Luz Enamorado Cabadilla, estudiante de la Fundación Universitaria desde el área andina. Estoy en práctica jardín, exploración del medio. Estoy aquí en la unidad de servicio Mundo Mágico II, Tierra Alta Córdoba, Vereda, Nuevo Tay. Bueno, en el día de hoy, esta es mi primera planeación que la voy a realizar. Bueno, en este momento tenemos los títeres, tenemos instrumentos musicales, tenemos rompecabezas, tenemos disfraces, tenemos pelucas, tenemos herramientas de los profesionales, tenemos para ingenieros, tenemos médicos, tenemos enfermeros, tenemos para sacerdotes, tenemos para realizar lo que es pintura. Ahora en un instante vamos a realizar lo de la que es pintura, encontramos con rayolas, con plastilina, etc. Bueno. 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 ¿Cómo te vamos a ir? ¿Seño? ¿Li? ¿Señor? ¿Señorin? La señorina va a estar nuevamente con todo con ustedes acompañándoles a las actividades lúdicas o pedagógicas en este momento yo les voy a leer un cuentecito y van a estar pendientes porque les voy a hacer preguntitas, ¿está bien? Bueno pues, voy a iniciar, el cuento se llama Benjamino, vamos a ver en qué consiste el cuento Benjamino, esta historia viene desde muy lejos, quizás una abuela y a Montesia se la contó a su nieto y esa nieta se la contó a sus hijos y es posible que así viajando de voz en voz haya salido de Italia buscando del mar y las tempestades hasta quedarse, hasta quedarse guardada en el corazón de una niña que se nutrió con historias y luego se convirtió en escritora, en una escritora, así son las historias del infante, palabras que viajan en las tardas, en las cosas que nos aman y se quedan guardadas en lo más profundo de la memoria cuando la vida es tan buena y nos sentimos del tamaño de Benjamino, Benjamino, mi señor, las historias transportan los ecos de quienes tienen más experiencia y nos ayudan a disfrazarnos en ella, quizás aprender a leer que comience la función, dice firme el tiburón, vamos con el contrabajo, hace el mero su trabajo, y también la batería, el pulpo con alegría, le pegaba a ocho manos con buen ritmo y energía se sumó la focan barra, tableteando su guitarra, y el pez cierra en sintonía, comenzó una melodía la 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 la